Gracias Giselle, ya se lo adelantábamos. Llegó la hora, la fecha, que hay que ser sinceros, nadie quería que llegara, pero deberíamos estar interesados en esto. Todo mundo, todos los coahuilenses. En el primer minuto de mañana, domingo 2 de abril, inician las campañas de 144 candidatos que buscan la gubernatura de Coahuila y también una curul en el Congreso del Estado Jesús Castro. Nos tiene la información. Luego de tres meses de iniciado el proceso electoral, este domingo a partir de las cero horas podrán iniciar campañas los cuatro candidatos a la gubernatura, Manolo Jiménez Salinas, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad del PRI, PAN y PRD, Evaristo Lenín Pérez, de la coalición Rescatemos Coahuila, con UDC y Partido Verde, Armando Guadiana Tijerina de Morena y Ricardo Mejía Verdeja, del Partido del Trabajo, cuyo topes de gastos de campaña es de 56 millones de pesos cada uno. A partir de este 2 de abril, también podrán arrancar campañas los 80 candidatos a diputados locales de las dos coaliciones y tres partidos políticos, los antes mencionados, más Movimiento Ciudadano que no registró candidato a la gubernatura. Contenderán 16 candidatos por cada partido político o coalición, más sus respectivos suplentes, es decir, 160 registros de fórmulas haciendo campaña en 16 distritos electorales, cuyos topes de campaña son 3.5 millones de pesos por candidatura. Pero también se registraron 60 personas en las listas de candidatos plurinominales de cada uno de los ocho partidos políticos. Durante dos meses, 280 candidatos intentarán convencer a 2.233.536 ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de Coahuila, según el INE, en un proceso electoral donde el PRI buscará conservar la gubernatura, siendo uno de los tres estados que todavía tienen en su poder, además de volver a ganar la mayoría en el Congreso en coalición con el PAN y el PRD. Las campañas electorales concluirán el 31 de mayo con tres días de veda electoral, luego de lo cual los ciudadanos decidirán acudiendo el 4 de junio a las 4.060 casillas electorales. El día de la jornada, los votos serán contados por 28.420 funcionarios de casilla en 16 comités distritales y 38 comités municipales en una elección donde se juega el destino de Coahuila los próximos seis años. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.